¡Ea! 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 Es fruta con vos, no es muy bonita, con ella cualquiera porque a mí facilita Es fruta con vos, no es muy bonita, con ella cualquiera porque a mí facilita Es fruta con vos, no es muy bonita, con ella cualquiera porque a mí facilita Es fruta con vos, no es muy bonita, con ella cualquiera porque a mí facilita Es la libertad que lleva todo a ser cumplido Y la venta fea, y la venta rara Pero se le hacía mucho, la marcha se pone robada Y la venta fea, y la venta rara Pero se le hacía mucho, la marcha se pone robada Y la venta fea, y la venta rara Pero se le hacía mucho, la marcha se pone robada ¡Venga! La burra está allá abajo, no tiene dignidad La burra, mar y macha, tiene que coronar ¡Tiene boca grande, cuerpo desformado! 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 ¡Arrua! ¡Venga! 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 Marimancha, papay, tortillera, mamacay, 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 mamacay. Marimancha, papay, tortillera, mamacay, 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 Música Y la venta fea, y la venta rara Ay, no te la sentí mucho, la marcha te pone rara ¡Que siempre a mí, ¿eh? ¡Que siempre a mí, ¿eh? ¡Ya! Y la venta fea, y la venta rara Ay, no te la sentí mucho, la marcha te pone rara ¡Fuera! ¡Ya! 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 Gracias.